Así es que entonces, ¡estamos listos! ¡Vamos a cantar! Señoras que estén con su marido, tranquilas Si no saben traicionar, no pasa nada Así es que ya vamos a cantar Para todas las mujeres que tienen Para que la gente entienda de qué se trata, voy a buscar un mozo ¿Un mozo? Sí ¿Vas a buscar un mozo? Sí Ya, pues busca nomás un mozo, ya El señor de acá va a ser mi mozo, ya ¿Cuál va a ser tu mozo? El señor que está ahí ¿Cuál? El gordo de aquí, pues No, ese gordo está muy feo Otro mejor, tiene que ser alegre No, algún fugido, güey, va a decir Parece preñado Entonces, ¿cuál? Tiene que ser algo más elegante Entonces, el señor de gorra El señor, claro De sombrero Ese se mira, parece, parece espanta pájaro ¿Por qué? Ya, ya, él va a ser mi mozo Venga, ratito, señor, carajo No, ahí mismo, de gorra No, acá tiene que ser Vini, longos, rocotes, vini Vini Eso, él va a ser mi mozo, ya Este va a ser tu mozo Él va a ser mi mozo Tú, mi marido, ya Este parece espanta pájaro Ya, ya Está bueno para llevar a llambar Te pones en plena chacra Ya, ya, él va a... Pero pone ánimo Él va a ser... Habla, ¿cómo llamas, hijo? Daniel Habla duro como hombre Señor, meta dedo atrás, vea Por Dios, medio mozo Ya, ya Tiene que ser Daniel Fueste como hombre Ya Así es que él va a ser tu mozo Él va a ser mi mozo O sea que este cuerpo bello Cambias por esta huevada Solo, de broma nomás Ah, de broma nomás De broma nomás Verán, señores Damita y verán Por aquí Escucharán lo que vamos a hacer Ya Así es que Él va a ser mozo de ella Y yo voy a ser marido Y verán como las mujeres Son desgraciadas Cuando tienen mozo Al marido le tratan Una huevada Al marido le va Por Dios, un relajo Basura le hace Parece tallarín Con zapato le tienen Pero al mozo le tienen gordo A pesar que esta huevada No vale Bueno, ahí vamos a dar Ya Ya Así es que verás Cuando ponga música Bailas vos también como mozo Así pone Alegre No serás de todo modo Ve ¿Oíste? Oh, Dios Bailarás O sea, mueve Hace cualquier cosita ¿Sí? Ya Eso, ya Para todos los que tienen dos amores Eso Dice así Escucharán Dice Eso Baila, chucha Baila Eso ¡Es aplauso! Eso Vamos, ahí Sí, sí ¡Ozla, guaprizo! Eso Chucha, ya dígalo más Chucha, vida Por eso yo aprovecho Ajá Eso sí ¡Vamos! Por ocho sin sal Para mi marido ¡Este soy yo! ¡Ay, perfecto! Por ocho sin sal Para mi marido ¡Este soy yo! Un besito en leche ¿Para quién? Para mi mocito ¡Uuuuh! Un besito en leche Para mi mocito Vas a ver un besito ¿Y sabes qué nomás le doy a él? ¿Qué nomás le das a él? Escúchalo A ver, escucho Un besito de pideos ¡Eso! Para mi marido Y para mi solito Un besito de pideos Y a ver, escucho de pideos Para mi marido ¡Este soy yo! Papitas con cuyer ¿Para quién? Para mi mocito ¡Uuuuh! Papitas con cuyer ¿Puede? Para mi mocito A ver, le das papas con cuyer Claro Amiga, solo pideos Con razón que fue al baño Caguita y harina ¡Qué huevada! ¡Eso! ¿Y sabes por qué le quiero bastante a él? ¿Por qué le quieres bastante? Porque tiene grande pues ¡Grande! ¡Pero que sí! ¡Vamos ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Parece a la brava! ¡Eso! 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 ¡Por el frío nomás! ¡Ay! ¡Yo te ha dicho todo locurar! ¡No mal! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Vaile nomás! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Baila carajo! ¡Bile! ¡Aquí! ¡Vamos ahí! ¡Baila, baila! ¡Eso! 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 ¡Cicandría ecuatoriano original! ¡Eso! ¡Sábado y domingo! ¡Para mi marido! ¡Eso! ¡Para mi marido! ¡Sábado y domingo! ¡Para mi marido! ¡Eso soy yo! De lunes a viernes ¡Eso! Para mi mosito, de lunes a viernes, para mi querido O sea que toda la semana le das a ir, a mi suelo dos días, con razón que viene ancho esa guivada Ester en el suelo, para mi marido, Ester en el suelo, para mi marido Hoy un paraíso, para mi mosito, hoy un paraíso, para mi querido Muchísimas gracias, fuentes de aplauso para este cachudo Gracias, gracias Ay, si aplauden ustedes todavía Y alarga, chau, chavos, también Echa el cojudo, todavía va, no Pero oye, de gana te cabreas, ve, lavando con deja, lo mismo, deja, sí Claro Lavando con deja, lo mismo, deja Eso Lavando con jabón, ni cuenta se da el cabrón Claro Esto es muy viejo, a ver Ándalo Pero de broma nomás Un razón que uno ni siente cuando mete Ya, ya, ya Bueno, somos Picardía Ecuatoriana, volumen 5 Sí Tensio Moposita, productor nacional y la marca del éxito Chicha Mix Contactos 0984707455 ¡Só, chau, chau, chau! Cubmos Composita Son Cu Cubmos